nos dieron paso para ser testigos de lo paranormal estábamos a punto de conocer lo que sucede en el campo santo de izalco mientras es atrapado por la oscuridad y no es visitado como recibimiento el ambiente era tenso y escalofriante una sensación inexplicable nos perseguía sin embargo nos armamos de valor y comenzamos nuestra visita en el tenebroso lugar donde comenzamos a ser testigos de lo que ahí ocurre Mire Benjamín, yo en lo personal nunca había entrado a un cementerio mayormente a esta hora pero si se siente como esa energía, ¿es normal esto? No, no es normal, por eso le digo que para hacer un recorrido hay que prepararse hay que prepararse, la gente dice, unos dicen amuleto, otros dicen contra o prepararse con algún baño ancestral o luego de salir acá pues hacerse una limpia porque no lleva las energías Se sentía un olor medio raro Fuerte, sí, como chupo, algo así, sentí yo ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? ¿Y en ese caso mejor regresar? Sí, desde el caso porque me interesa la entreparada Parecía que a algunos de los espíritus no les agradó nuestra visita No, anda, anda batería Sí, es batería Y no es nada Benjamín y otras personas han visitado este territorio protegido por estos seres del más allá han sido víctimas de estos sucesos perturbadores Se nos agregó un ruido de que caminaban animales a la parte de nosotros pero el ruido era de cerdos que hacían movimiento y el ruido de cerdo y caminaban Quienes llegan con la idea de despertar a esas almas son sorprendidos Hay quienes que hicieron bien, siguen, descantan Los que no hicieron el bien, no descantan Los que iban a espantar fueron espantados Una señorita que estaba en la entrada y nosotros nos alejamos 15 minutos, a rato el grito pero ya sintió que le pusieron la mano en la espalda y en los pies y se desmayó Este cementerio es considerado como uno de los lugares donde las vibras malignas abrazan con más fuerza a quienes se atreven a desafiarla La razón es desconcertante Porque en los cementerios, si bien es cierto, están los restos de nuestros seres queridos pero también los cementerios es un punto donde se entrelazan las energías negativas por algunas personas que vienen a hacer rituales Hay una división entre los espectros malignos y los espíritus buenos los espíritus que fortalecen Según Benjamín, este lugar es utilizado para comunicarse con almas en pena e incluso con el mismo dueño del mal O sea, si se puede hablar con los espíritus, decirle qué pasa Se puede, prácticamente los espíritus siempre se comunican a través de sonido y cuando las cosas son demasiado sobre fuertes de poder pues tienden a agarrar algún instrumento y a escribir Donde hemos estado, en la tumba de Macario, que es la parte que tiene más energía porque hacen rituales allí, a veces de limpias, sanaciones o van a hacer algún ritual de agradecimiento pero por general llegan gente a hacerse los rituales de limpias y las energías quedan prendas ahí Se sentía raro aquel ambiente Parece que aquí solo descansan los restos de seres queridos pero en realidad sus espíritus se rehúsan a retirarse Desde Hizalco, con imágenes de Carlos López, Mariela Ramírez Código 21 ¡Gracias!